Este es su noticiero digital de Telemundo 52. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a esta edición de su noticiero digital de Telemundo 52. Les saludamos Sandra O'Neill. Y también Grecia Carrillo. Aquí le tenemos la noticia ya en este martes 22 de agosto. Y comenzamos porque un total de 241 pacientes tuvieron que ser evacuados del Centro Médico White Memorial en Los Ángeles después de que se registrara un apagón en horas de la noche. 28 pacientes en estado crítico fueron trasladados en emergencia. Los bomberos dieron prioridad a personas que estaban conectadas a respiradores artificiales y procedieron a sacar a los pacientes cargando camillas y sillas de rueda por las escaleras. La falla del sistema eléctrico se reportó a las 11 de la noche y el hospital acaba de dar una conferencia de prensa sobre lo ocurrido que en este momento siguen también investigando las causas. El plan de seguros de salud de LA Care está ofreciendo su primer evento para donar sangre disponible incluso para la comunidad LGBTQ+. Esto luego de que la Administración de Alimentos y Medicamentos y la Cruz Roja Americana cambiaran sus políticas sobre las donaciones de sangre sin importar la orientación sexual de los donantes. A miembros de la comunidad LGBTQ+, se les había prohibido donar sangre desde la década de los 80 como respuesta a la crisis del SIDA y la vulnerabilidad de esta población al VIH en ese entonces, dijeron las autoridades, ¿verdad? Pero esa medida fue suspendida el pasado 7 de agosto luego de varios años de movimientos en contra de esa exclusión. El primer evento de este tipo se llevará a cabo hoy en la sede de LA Care Health Plan en Los Ángeles y se espera que con la inclusión también se reduzca la falta de sangre en centros hospitalarios. Deberá un crimen de odio ha conmovido al país. Esta noche, amigos, familiares, clientes y la comunidad LGBTQ+, recordaron a Lauren Carlton, mejor conocida como Lori, quien fue asesinada en su negocio en Lake Arrowhead el pasado viernes por la tarde, donde tenía la bandera del orgullo gay. Según el alguacil de San Bernardino, el sospechoso identificado como Travis Ike Gucci, de 27 años de edad, y quien fue abatido por las autoridades, hizo comentarios homofóbicos antes del tiroteo. La víctima madre de nueve es recordada como una madre y esposa amorosa. La oficina del alguacil dijo que el atacante hizo varias publicaciones anti-LGBTQ y anti-aplicaciones también de la ley en sus redes sociales. Por ahora, la investigación de este homicidio sigue en curso. Ante la indignación de funcionarios y organizaciones de Los Ángeles, otro autobús con migrantes procedentes de Texas llegó a la ciudad. Ocurrió ayer lunes en medio de la emergencia por la tormenta tropical Hillary. Y es la novena ocasión que pasa desde el 14 de junio, cuando el gobernador Greg Abbott inició la práctica de enviar grupos de migrantes indocumentados hacia nuestra área. La alcaldesa Karen Bass, así como organizaciones pro-inmigrantes, condenaron el hecho, en especial por las condiciones bajo las cuales fueron enviados y también porque se dio en medio de la emergencia del tiempo, en la que se recomendaba no arriesgar la vida estando en las calles durante la tormenta. Y luego pasa esto y pues como se era de esperar, ¿verdad? Estas organizaciones y la alcaldesa dijeron, óyeme, esto es inaceptable. Claro, reaccionaron. Exacto, reaccionaron pues debido a esta situación de verlos así. Y mire, el expresidente Donald Trump planea entregarse y ser procesado a la cárcel del condado de Fulton en Georgia este jueves. Esto tras haber acordado el pago de una fianza de 200 mil dólares y otras condiciones de liberación. Trump lo confirmó en su red social Truth con el siguiente mensaje. Iré a Atlanta, Georgia el jueves para ser arrestado. La juez del caso también firmó una orden que le prohíbe a Trump la publicación en redes sociales para atacar o intimidar a cualquier persona, bien sea co-acusado, testigo o co-conspirador, no acusado en este caso ni tampoco para obstruir la administración de justicia. En Meantown, Manhattan, Nueva York, vea este video. Siete peatones fueron arrollados por un automóvil y tuvieron que ser llevados a un hospital. Uno de ellos se encuentra en condición seria. La conductora fuera de control siguió su rumbo, pasó el túnel de Meantown hasta que chocó contra otros vehículos en Queens y fue puesta bajo arresto. Pero ¿sabe qué? Lamentablemente este no es el único caso de fuga tras un choque porque también ayer el conductor de una motocicleta falleció luego de ser impactado por un vehículo cuyo chofer había tratado de escapar. Esto ocurrió en el Bronx, también allá en Nueva York. Poco después, el conductor del carro fue detenido por la policía. Un vuelo de Alaska Airlines hizo un brusco aterrizaje en el aeropuerto John Wayne en medio de la tormenta Hillary este domingo. El vuelo 1288 proveniente de Seattle y con destino a Santa Ana arrastró su ala izquierda cuando aterrizó en medio de la lluvia a las 11 de la noche. Los 106 pasajeros y los seis miembros de la tripulación pudieron salir ilesos y fueron transportados en autobuses a la terminal. El día de hoy se esperan fuertes lluvias en el Caribe sobre porciones de Puerto Rico y varias islas, incluyendo República Dominicana. Y es que la tormenta tropical Franklin ha causado la emisión de alertas incluso en Haití, en la costa norte y este, y amenaza principalmente a la isla de la Española con hasta 10 pulgadas de lluvia. Según los meteorólogos, también se esperan efectos de la tormenta en la isla Saona y Turcas y Caicos y se pronostica que esta tormenta tomará más fuerza durante las próximas 24 horas. ¡Wow! Y las lluvias y los fuertes vientos que afectan también al centro sur de Chile, pues durante varios días han dejado hasta ahora dos muertos, así como mil personas afectadas y miles más aislados o evacuados. El presidente Gabriel Boric decretó el estado de catástrofe ayer desde la región de O'Higgins, cerca de Santiago, hasta la región del Biopío, a unos 500 kilómetros al sur de la capital. La Dirección General de Protección Civil de El Salvador emitió este lunes un aviso de la posible llegada de lluvias en los próximos días a raíz de una baja presión atmosférica y pidió a las autoridades estar listos ante cualquier eventualidad. Un informe advierte la posibilidad del incremento de lluvias y tormentas a partir de hoy, martes. Así es. Y bueno, ahora nos vamos a México porque sabe que... No, bueno, vamos a quedarnos con esta de El Salvador porque sabes que también están pidiendo a los ciudadanos que sigan pendientes de lo que pueda ocurrir en sus vecindarios. De hecho, Protección Civil llamó a la población a identificar las zonas de riesgos de anegamientos, inundaciones, deslaves, ¿verdad? Para que todos estén preparados si no haya emergencias mayores. Y ahora nos vamos a México porque allá se descartó hacer nuevas modificaciones a un polémico decreto en el que se limita el uso de maíz genéticamente modificado. La secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, dijo que México no estaría dispuesto a hacer dicha modificación para calmar inquietudes de Estados Unidos y de industrias mexicanas que piden que al menos el maíz para consumo animal no tenga limitaciones. Buenrostro agregó que las reglas mexicanas no prohíben las importaciones de ningún tipo de maíz de Estados Unidos excepto el usado para las tortillas. Qué interesante, ¿verdad? Y el cantante español Miguel Bosé denuncia haber vivido una experiencia alarmante en su casa en México. Es que mucho se ha estado, ¿verdad?, notificando de esto en las redes sociales. Incluso él también, mira, al parecer fue víctima de una banda de asaltantes junto a sus hijos y tanto el crimen como la manera en la que se dio, como se imaginara, han causado mucha indignación. Isa Osorio nos tiene el reporte. Afuera del residencial donde vive el cantante Miguel Bosé, hoy todo luce tranquilo. Tras el asalto y robo que denuncia, fueron víctimas él y sus hijos. De acuerdo con Bosé, quien compartió en redes sociales un comunicado, un grupo de 10 hombres ingresó a su domicilio el pasado viernes. Los sujetos armados nos asaltaron, nos tuvieron atados a mis hijos, al personal de la casa y a mí durante más de dos horas. En unas imágenes de las cámaras de seguridad del fraccionamiento, se observa cómo los ladrones salen con la camioneta robada, frente a los guardias de seguridad del residencial. Material que ya está siendo investigado por la Fiscalía de la Ciudad de México. Los admiradores del cantante mostraron indignación por la violencia con que ocurrió el asalto. Nadie está exento de pasar por un mal rato. Es una pena que esto esté sucediendo. Lo mismo varios colegas del mundo del espectáculo, quienes se solidarizaron con Bosé. El cantante español habita desde varios años en un fraccionamiento al oriente de la Ciudad de México. Sin compartir el valor de los objetos robados, Bosé denunció que ladrones se llevaron joyas, cuadros y una camioneta. La Fiscalía de la Ciudad informó que acudió al fraccionamiento a realizar la investigación. Miguel Bosé no se encontraba y la administradora dijo que no daría información a la policía. Mire nada más que imágenes. Hoy seis niños y dos maestros están atrapados en una góndola que cuelga a 274 metros, unos 900 pies sobre un barranco en Pakistán. Después de que un cable se rompiera con una misión de rescate en helicóptero, extremadamente arriesgada, obstaculizada también por fuertes vientos, se ha tratado de llegar a ellos. Ellos están colgando de solo un cable. Las autoridades y los testigos están vilo en vilo ante esta situación de emergencia y el grupo de niños y su maestro usaban la góndola para llegar a la escuela y por eso es que se encuentran ahora atrapados, ¿verdad? En peligro de caer al vacío desde las 7 de la mañana hora local. O sea, usualmente la utilizan, ocurre esta emergencia de mal funcionamiento y ahora está esto. ¡Qué miedo! Gran peligro para esos menores. Y si usted todavía no ha visto las películas de Barbie o Oppenheimer, que cree que le tenemos buenas noticias porque este domingo 27 de agosto, usted podrá verla solamente pagando cuatro dólares por la entrada. Se trata del segundo día nacional para ir al cine implementado por los dueños de los teatros en los Estados Unidos. Más de 3 mil cines, incluyendo las cadenas Regal y AMC, van a estar participando en esta promoción. El Día Nacional de Ir al Cine el año pasado fue el día más alto de asistencia a los cines en todo el país en el año 2022. Estas imágenes son muy, pero muy agradables. Oiga, miles de personas se la han estado pasando a lo grande, celebrando y vitoreando a la recién coronada campeona del mundo en el fútbol femenino. Pero entre el lunes y martes, de no nada más ayer, no nada más el domingo hasta hoy martes, también estas campeonas del fútbol femenino han estado celebrando con su afición allá en España. Y solo es una de las muestras del terreno que ha ganado el fútbol femenino a nivel mundial. Es que se merecen eso y más. El juego de la final entre España e Inglaterra logró récord incluso, fíjate, también de audiencia. Y según estudios en España, la mayoría de televidentes fueron hombres. O sea, que el sexo masculino reconoce la grandiosa labor de las mujeres también en el fútbol, porque dieron tremendo espectáculo. Y lo dieron todo en la cancha, muy merecido para estas chicas españolas, también para todo su equipo, ¿verdad? También porque es un trabajo en equipo. Y felicidades a los españoles. Aquí hay varios compañeros. Astro Joan, director, ¿verdad? Qué nombre pegado a la televisión. Viendo orgulloso, viendo orgulloso de su selección. Enhorabuena, muchas felicidades. Perfecto. Y también recuerde que nos puede encontrar, usted sabe qué, en otras plataformas digitales que a continuación aquí van a aparecer en pantalla para que siga bien informado. Y pues de una vez, conéctese con nosotros en las redes sociales. Ya sabe que nos gusta mucho saludar. Y pues de una vez, con la 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 vez. ¡Gracias!